Para algunos, nuestra democracia está a punto de valer cacahuate de irse a pifas. Para otros, al contrario, es momento de poner en cintura a ese INE que comete fraudes electorales, que avala a la mafia del poder y dejar ahí al pueblo bueno y sabio para que sea ese el pueblo bueno y sabio, sea quien sea, quienes sean los integrantes de este pueblo bueno y sabio, quienes guíen los destinos de la nación. Bueno, muy, pero muy buenas noches. Hoy, hoy es noche de contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas, estamos aquí en el Heraldo Televisión y nos vamos a aventar un debate interesante, técnico. A ver, espérese por un momento. ¿Sabe lo importante que es la democracia? ¿Sabe lo importante que es el INE? ¿O lo que no es? ¿Qué opina? Entra en la conversación, estamos en arrobaheraldotv. Estamos en arrobaluiscardenas.mx y quiero conocer sus comentarios, a ver qué opina al respecto del tema. Y además aquí lo quiero hacer sin tapujos, ¿eh? Porque hay gente que no apoya la democracia. Digo, allá en Italia están marchando por el fascismo, por ejemplo. O sea, hay gente en este mundo que no apoya la democracia y que no quiere regímenes democráticos. Entonces, pues, ¿por qué no? Igual y se vale, igual y anda buscando a alguien mano dura, emperador o algo por el estilo. Hoy le doy la más cordial bienvenida a Fernando Ojesto, él es catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM, consultor internacional en materia electoral. Querido Fernando, bienvenido. Gracias por estar aquí en Contracara. Muchas gracias, Luis, por la invitación y, pues, bueno, listos para discutir un tema tan relevante para la democracia mexicana. Vamos a estar ahorita platicando sobre el tema. Gracias, Fernando. Y también está con nosotros Arturo Espinosa, socio de la consultoría Estrategia Legal y director del Think Tank Laboratorio Electoral. Gracias, Arturo, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes, Fernando. Oigan, yo quisiera que comenzáramos con una pregunta general. ¿Qué es eso de la democracia? O sea, a veces ustedes se dedican a esto, nos dedicamos a este tema, quienes estamos en el círculo rojo, cosas por el estilo. Pero, ¿qué es esto de la democracia, caray? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué órganos como el INE deberían de mantenerse o no mantenerse? ¿Eso con qué se come cuando mucha gente lo que está buscando es literalmente cómo comer? ¿Quién quiere empezar? A ver, yo creo que la democracia es una forma de gobierno y es muy importante porque la democracia, si bien son las elecciones, la posibilidad de que nosotros como ciudadanos y ciudadanas elijamos libremente a las personas que nos van a gobernar, también es una forma de gobierno en la que la premisa central es vivir en un esquema de derechos y de libertades y que el gobierno te garantice estos derechos, estas libertades y es un gobierno electo por la ciudadanía, por el pueblo, como le llaman algunos. Creo que a lo mejor la damos por sentada porque llevamos muchos años viviendo en democracia, pero hay que hablar de que hay diferentes tipos de democracias. Yo creo que hoy en día en el mundo hay una importante ola de democracias simuladas. De países en donde llevan a cabo elecciones, pero no son elecciones democráticas, no son elecciones en donde hay libertad para poder tomar una decisión personal por parte de la ciudadanía. No son elecciones en donde haya competencias, es decir, en donde haya diferentes opciones con posibilidades de ganar todas ellas. No son elecciones en donde la gente puede ejercer sus derechos, el derecho a votar y el derecho a ser votado. Y te voy a poner uno de los ejemplos más recientes, recientemente Nicaragua. Previo a las elecciones, ¿hubo elecciones? Pues sí, sí hubo elecciones. Entonces cualquiera podría decir Nicaragua vive en un régimen democrático. Previo a las elecciones se encarcelaron opositores, se encarcelaron líderes religiosos. Cualquiera que buscara formar un partido político o cualquier partido político que estuviera, digamos, en posibilidades de competir, o se le retiraba el dinero, se le perseguía a sus líderes. La gente no tenía esta libertad, no había posibilidades de competencia. Y desde antes ya sabemos cuál iba a ser el resultado. Lo mismo ha pasado en Venezuela los últimos años. O países donde ya de plano renunciaron, ¿para qué siquiera simulamos? Rusia, pues hace cuánto no hay una elección presidencial. Putin lleva en el poder años y años y años y ya ni siquiera se molestan en hacer la simulación. Como lo que vivimos aquí, me imagino, con el PRI durante mucho tiempo. Fue el PRIATO, todo el mundo sabía quién iba a ganar. Era muy difícil que alguien que no fuera el PRI llegara al poder. Pero hoy pareciera que hay gente que está de acuerdo con este tipo de regímenes totalitarios. O sea, citabas Putin con Rusia, China también. O sea, no vemos precisamente una manifestación social, la gente enojada contra estos gobiernos. Bueno, el de Putin realmente no sabemos nada porque está muy bloqueado después de la invasión de Ucrania. Pero, ¿cómo está la democracia en el mundo en este sentido? Te lo pregunto además como experto en temas de democracia y de elecciones en el planeta. Veía el índice de The Economist y no estamos precisamente en jauja con temas democráticos. Sí, ha habido un debilitamiento de la democracia. A partir de estos gobiernos populistas, de estos líderes que sin duda son, pues bueno, llegan al poder de manera democrática. Pero que cuando llegan a ejercer el poder, pues hay un gobierno de mayorías. Y esto, bueno, ya lo hemos visto, la tiranía de las mayorías de la Calvada Sartori, que es muy peligroso. Porque la democracia no nada más se trata de mayorías, sino se trata de ejercer derechos, de que las minorías se respeten sus derechos y que cualquier persona ciudadana pueda expresar libremente su pensamiento, su voto. Y lo que está pasando es que cuando llegan estos gobiernos, que evidentemente tienen mayorías democráticas desde el punto de vista en los congresos, desde el punto de vista de los votos, pareciera que tienen un cheque en blanco para hacer reformas en donde se debilita la democracia, no desde el punto de vista procedimental, electoral, pero también desde el punto de vista sustantivo, que es la más importante, que es el ejercicio de derechos humanos. Y creo que en este debilitamiento, a los primeros que están debilitando, y hay una ola importante, es a los órganos electorales, a las autoridades electorales que dan certeza de los resultados. Y esto, pues, es una ola que está pasando a nivel mundial, en donde desde el propio gobierno, o sea, desde que vimos en Estados Unidos cuando Trump habló del fantasma del fraude electoral siendo presidente él, desde ahí empezamos a ver que los que están hablando del fraude electoral son los gobiernos, los gobiernos que fueron electos mediante un sistema democrático que ahora no están de acuerdo con ellos. Y esto, pues, bueno, también está pasando en cierta manera en México con una iniciativa que viene de reforma electoral. Y vamos a platicar respecto del tema, quiero que mantengamos un poco en hall de este pensamiento, qué es la democracia y qué es la democracia para usted que nos está viendo, si es importante o no es importante, máxime, viendo lo que está sucediendo en el planeta. El presidente López Obrador considera que los órganos electorales que tenemos hoy día, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues, son órganos cooptados por los poderosos, por los conservadores, por los fifís, por los neoliberales. Él quiere reformarlo, quiere llevar la democracia, dice él, al pueblo bueno y sabio, quiere que se abra una nueva era democrática. Para algunos es más bien lo contrario, para otros es justamente, pues, eso lo que requiere el país. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador cuando presenta esta iniciativa, cuando habla de la iniciativa, que se veía lejano y que uno decía, ay, no, esto no va a pasar, ¿cómo van a terminar? Bueno, pues, ya están discutiéndolo y vamos a ver qué sucede en los próximos días. El presidente habló así el 29 de marzo de este año sobre la reforma electoral. Vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México. Que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral. Esto es, que no haya consejeros, que no haya magistrados, que no tengan vocación democrática. Y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales. Que no haya fraudes electorales. Por lo regular, los fraudes electorales los alega quien pierda. Y, bueno, pues, esto ya nos ha pasado con prácticamente todos los partidos políticos. Ahorita, si me permiten, entramos a los puntos más menos clave de la reforma que propone el oficialismo, que propone la 4T, pero primero, pues, seamos un poco autocríticos y hablemos de lo que tenemos hoy día. ¿Qué es positivo y qué es negativo en el sistema actual? ¿Hay algo que tendría que cambiarse, Arturo? A ver, yo creo que siempre hay posibilidades de mejora, ¿no? Pero yo partiría de la premisa, en México se hacen elecciones y se hacen muy bien las elecciones, ¿no? Y te voy a dar nada más algunos datos. Justamente, si vemos el periodo que se le denomina como transición a la democracia, diferentes fechas, pero yo creo que casi todos coincidimos que es a partir de la reforma de 1977, que va a aclarar que en la elección presidencial de 1976 había un solo candidato presidencial en la boleta electoral. O sea, hemos pasado de una única opción, había cuatro partidos políticos, tres de oposición, que dos de ellos eran realmente satélite del partido en el gobierno, y el partido de oposición históricamente, que era el PAN, que era además un partido relativamente pequeño en ese entonces, decidió no postular ningún candidato porque justamente no había condiciones de competencia. Entonces, nada más había un candidato a la presidencia en 76. De 77 a la fecha, ¿qué es lo que hemos tenido? Hoy en día tenemos congresos plurales, es decir, con diferentes fuerzas políticas representadas, inclusive desde hace muchos años, desde 1997, no había una fuerza mayoritaria como lo hay ahorita, pero tampoco tiene la mayoría, digamos, suficiente para modificar la Constitución. Hay diferentes tipos de votaciones. Tenemos desde entonces a la fecha, prácticamente ha habido alternancia en todos los cargos de elección popular. Las únicas dos entidades que faltan son las que van a elecciones el próximo año, que son Coahuila y Estado de México, y que seguramente tendrán alternancia. Y además tenemos un sistema que garantiza que en la competencia cualquier partido puede ganar. Hoy todos los partidos son gobierno en algún lugar de este país. Todos tienen legisladores a nivel local, unos más y otros menos, y todos son gobiernos, ya sea a nivel estatal, ya sea a nivel municipal, o desde luego en el gobierno federal. Eso es lo que nos ha dado nuestro sistema, y por eso yo digo que las elecciones se hacen y se hacen bien. Ahora, aspectos a mejorar, yo creo que siempre hay puntos a mejorar en un sistema. Me parece que, por ejemplo, el modelo de comunicación política, este modelo tan cerrado en el cual nadie puede contratar tiempos de radio y televisión, nadie puede hablar más que los partidos políticos, me parece que los partidos políticos tienen el monopolio del debate político durante las campañas. Creo que este modelo está superado en su momento, hubo razones para implementarlo, hoy en día creo que ya no. A mí me parece, por ejemplo, que se ha abusado de la justicia electoral, hay una hiperjudicialización, y muchas veces los partidos políticos buscan ganar en la mesa lo que no han obtenido en las urnas, y buscan muchas veces negociar a partir de recursos jurídicos, recursos jurisdiccionales, cuestiones que el propio sistema no les permitió obtener, resultados, candidaturas y demás. Creo que, sin duda, la fiscalización electoral tiene un pendiente, aunque México es bastante exhaustiva, más que en ningún otro país del mundo, pero creo que todavía esta parte de todo el dinero que circula en efectivo durante las campañas, de dónde provienen los recursos y demás, creo que también es un pendiente muy grande. Digamos, sí hay oportunidades de mejora, pero todo es para tener un sistema electoral de mayor calidad y elecciones que den más certeza y que generen más calidad en los procesos que tenemos hoy. Tocas un tema medular, además en la misma narrativa del oficialismo, para cambiar la reforma, digo, para cambiar el sistema electoral. Es muy cara nuestra democracia, es muy caro nuestro sistema de votación. Bueno, hay quien dice, es más caro no tenerlo. ¿Pero por qué es tan caro? ¿Por qué sale tan caro, Fernando? Pues, en primer lugar, hay que saber que cuando se dice que el INE es carísimo, pues el presupuesto básicamente se va a los partidos políticos, porque existe un financiamiento público. Pero eso tiene un porqué. Es porque los partidos políticos, para recibir y para tener las características para poder competir en una elección, necesitan de dinero. Entonces, se decidió optar por financiamiento público. Yo diría que no es que sea caro, sino que es que le hemos dado muchísimas facultades al INE que tiene que organizar revocación de mandato, consultas populares. Pero en sí, la organización de las elecciones con su servicio profesional de carrera, me parece que al contrario, nos sale barato porque ya tenemos una profesionalización importante y que organizan elecciones. Yo creo que en ese sentido coincido con Arturo, en donde los sistemas electorales siempre son perfectibles, pero lo que bien funciona no hay que cambiarlo. Ya lo dijo el consejero presidente de Goldenberg, ¿no? Y ha funcionado nuestro sistema. A mí me hubiera gustado ver una reforma de una segunda o tercera generación, en el sentido de que donde todavía nos estamos debilitando es en la calidad de la ciudadanía, ¿no? Una construcción del ciudadano. Lo único que coincido con lo que nos pusimos con el presidente López Obrador es que necesitamos de vocación democrática. La democracia necesita de demócratas. Y no estamos formando los partidos políticos, están desgastados en ese sentido. Y por lo tanto, a mí me hubiera gustado ver una reforma sustantiva en el sentido de cómo los partidos políticos pueden realmente ayudar a la democracia. Ahora, ¿podría ser más barato? Y qué bueno que mencionas lo de los partidos políticos. Digo, habrá que ver al final cómo se aprueba, pero más menos, más menos, o sea, cientos, más, cientos, menos, nada más de eso estamos hablando. Ahí le van algunos datos. Para que duerma tranquilo, para que duerma bonito. O sea, ¿usted trae bronca para pagar la renta o el agua? Bueno, ahí le va. Morena va a recibir casi mil, bueno, casi dos mil millones de pesos, mil novecientos millones de pesos el siguiente año. Es el que más ha recibido por la cantidad de votos que tiene. Después está el Partido Acción Nacional, va a recibir mil ciento cincuenta y uno. Aprox, el PRI, mil doscientos mil, mil ciento veintiocho, perdón. El PRD, cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de pesos. El Partido del Trabajo, cuatrocientos treinta y cuatro millones de pesos. El Movimiento Ciudadano, seiscientos catorce millones de pesos. El Verde Ecologista, quinientos treinta y nueve millones de pesos. ¿Por qué es tan caro? En otros países no es así, Arturo, o si financiamiento público, privado. Yo creo que el sistema, definitivamente no es poco el dinero que se gasta en elecciones, pero me parece que no es caro. Mira, todo el presupuesto electoral de este país es de cerca de treinta y cinco mil seiscientos millones de pesos. Esto incluye el INE, esto incluye a los partidos políticos el financiamiento que reciben a nivel federal y a nivel local, el tribunal electoral, los institutos electorales locales y los tribunales locales. De esto, el mayor presupuesto se lo lleva sin duda el INE, es el órgano más grande, seguido de los partidos políticos. Pero hay que decirlo, todo este presupuesto equivale solo al punto dos por ciento del PIB nacional o al punto cinco por ciento del presupuesto de egresos de dos mil veintiuno. Yo te di cifras de dos mil veintidós, pero me voy contra el presupuesto contra dos mil veintiuno. O sea, punto cinco por ciento de todo lo que se va a gastar en el gobierno es el INE con todo el partido político. Es todo el sistema electoral, todo el sistema. INE, partidos, tribunales, institutos locales, tribunales locales, es todo el aparato electoral. Claro, el AIFA costó más que esto, ¿no? Dos Bocas costó más que esto. Sí, todo. El Tren Maya costó más que esto. En los programas sociales se gasta mucho más que esto cada año. Entonces, hay que ponerlo en perspectiva. Del dato que dijiste, Morena es el partido político en toda América Latina que más dinero recibe. O sea, ni el PT de Brasil que acaba de ganar las elecciones recibe ni siquiera la mitad de lo que recibe Morena en un año no electoral. Hay que decirlo, porque es en un año no electoral. No hay un partido político que reciba más dinero. Ahora, ¿reciben mucho dinero o poco dinero los políticos? Pero no hay ni un partido que reciba en el mundo. Al menos en América Latina. En América Latina. Pero al menos en América Latina. No, ¿no? Yo creo que ahí es, y además porque tenemos que recordar que son recursos públicos. Sí, claro. Entonces, sí, sí, o sea, sí impresiona la cifra. Son dos mil millones de pesos. Porque acordémonos que supongamos en Estados Unidos tienen financiamiento privado. Son donaciones y entonces puede ser que reciban, pero al final de cuentas es dinero privado. Aquí la queja es que es dinero público. Eso sería un debate que podría abrirse. ¿Qué tanto, porque está muy limitado el dinero privado en los partidos políticos y en las campañas, precisamente para que haya equidad en la contienda? ¿Qué tanto tendríamos que transitar a un financiamiento privado? Pero el riesgo es alto porque, bueno, vemos que en las campañas hoy se supone, ¿no? Se está suponiendo que están entrando dinero ilícito a las campañas electorales. Entonces, si tú permites de manera legal que entre el dinero privado con grandes cantidades, pues te estás ahí arriesgando a que entre dinero ilícito y que entre el dinero de los... Pero así la neta les pregunto, así a los dos, así neta, neta, neta. ¿A poco no se mete el narco en las campañas? ¿A poco no llegan con dinerito? Estamos viendo la violencia que hay. O sea, ¿a poco no hay estas cosas con todo y tanto fiscalización? No sé si con dinero, no. Pero la sentencia del tribunal de la elección a la gubernatura de Michoacán, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, da por sentado que hubo intervención del crimen organizado. Nada más que dijo que como fue poquita no pasó nada, pero ahí lo da por hecho. Diferente es el caso de Tamaulipas en donde dice que ni siquiera se probó. Pero en Michoacán sí hay pruebas de que hubo intervención del crimen organizado y está en una sentencia. Digamos, está en una sentencia y por supuesto están todas las misiones de observación electoral. No hubo una sola de las internacionales que no hiciera énfasis en ese punto y que no mostrara preocupación. Pero de estos temas que además deberíamos de estar hablando mucho más, creo que no se habla en la reforma que está proponiendo el presidente y el oficialismo. ¿Qué tendríamos que hacer para que no entrara injerencia del narco en las campañas y el crimen organizado? Es un país extremadamente violento este en el que estamos viviendo. Sí, hay una propuesta del PAN, la que emitió el PAN, que propone una anulidad de votación de la elección por injerencia del crimen organizado. Ahí la cuestión es el tema de fiscalización. Se tiene que limitar, se tiene que vigilar el dinero en efectivo que pasa. También tiene que haber, pues nos tenemos que preocupar por la seguridad, la cantidad de candidatos que hubo, asesinatos de candidatos, de precandidatos durante la elección de 2021 y 2022 a menor medida. Pero creo que es preocupante. Entonces, son temas transversales. El tema de seguridad, que tanto estamos platicando sobre el tema de la Guardia Nacional y sobre la militarización, también tiene afectación en la democracia, mucha afectación. Entonces, creo que en eso nos tenemos que fijar mucho. Y sí, coincido contigo que en la iniciativa de reforma oficial, que también eso es algo muy extraño, que cuando una reforma había sido impulsada por el partido de gobierno que le facilitó el sistema electoral, pues no viene nada acerca de esto. Y eso es lo que yo te decía un poco sobre la calidad de la democracia también hacia la ciudadanía y sobre que el tema del crimen organizado ya es algo que sí vemos que se está involucrando en la democracia y que tenemos que hacer algo. Ahora, el consejero, ex consejero del INE ya, Benito Nassif, señaló por ahí en alguna entrevista que una reforma del calado que se quiere hacer en este gobierno, en la 4T, de ese tamaño, porque lo mismo modifica Tribunal Electoral, que el Consejo del INE, que lo mismo también termina por modificar cuántos diputados y senadores va a haber, es irresponsable. Hacerlo así, de plano, es cosa de locos. Benito Nassif. Creo que sería realmente irresponsable en estos momentos aprobar una reforma cuando falta muy poco tiempo para el inicio del proceso electoral 2023-2024. Y creo que tampoco existen las condiciones políticas para la aprobación de algún tipo de cambio porque requieren del apoyo de al menos del PRI o del PAN. Bueno, del PRI es justamente el fiel de la balanza, no sabemos qué es lo que va a suceder, el PAN claramente no va a votar a favor, el PRD pues ya tampoco sabemos porque lo que acaba de pasar con la militarización en el Senado pues ya es también ahí cosa como que de un volado. Yo les quiero preguntar, antes de irme a la pausa y ahorita regresamos para hablar de los puntos clave de la reforma, si es muy amplia, si es algo extremadamente ambicioso, si habría una especie de punto de no retorno si se aprueba esto, Arturo. A ver, yo creo que sí sería un cambio radical en el sistema. Totalmente. Porque no solo es la autoridad electoral y todo el juego de autoridades electorales, digamos el entramado institucional que durante años hemos generado, desaparecería. Pero además, también el mecanismo de votación. Aunque el presidente ha señalado que desaparecen los plurinominales, la propuesta no dice eso. La propuesta dice todo lo contrario. Desaparecen todos los de mayoría directa, mayoría relativa, es decir, voto directo, y se va a un sistema de elección de legisladores y legisladoras por representación proporcional en cada una de las entidades federativas. Ahí plantea una fórmula que realmente creo que todavía falta mucho por aterrizar, pero está cambiando totalmente nuestra forma de votar. Ya no llegaríamos a la boleta y elegiríamos a una persona, sino nos presentarían una lista y nosotros elegiríamos la lista de un partido, la de otro, y además la lista de la Ciudad de México sería diferente que la del Estado de México, que la de Nuevo León y demás. Eso es un cambio radical. ¿Políticamente lo ves? O sea, ¿crees que esto pase en el Congreso? Yo creo que eso lo veo más difícil. Yo más bien creo que el tema, y en donde, como dices, el PRI jugará, digamos, es la pieza clave aquí, es en la parte de la modificación a la autoridad electoral. Creo que hoy en día podemos armar un rompecabezas, claro. Morena ya sabemos lo que quiere, y una de sus prioridades, para mí tiene dos prioridades. Por un lado, modificar a la autoridad electoral, cambiarla para poder tener el control de la autoridad electoral, y por el otro lado, debilitar a los partidos políticos a través del financiamiento, porque ellos de todas maneras son el que más reciben y además tienen al gobierno. El PAN ya sabemos que lo rechaza, Movimiento Ciudadano ya sabemos que rechaza eso, el PRI, pues hay que ver que PRI es el que juega, y el PRD siempre hay uno o dos distraídos que o no saben que votan, o a la mera hora no van. Es que nomás hay uno o dos senadores, o sea, la bronca hay uno o dos distraídos y son tres senadores. Entonces, creo que podrían transitar, o sea, un poco jugando aquí a las cartas, podrían transitar en ciertos puntos de la reforma, y lo que veo más plausible es el tema de la modificación de la autoridad electoral. Yo te quiero preguntar lo mismo, Fernando, pero ves a lo mejor algún consenso, se ve complicado en estos tiempos un consenso, pero ves algún consenso, a lo mejor que hubiera una especie de tercera vía para una reforma como la que quiere, o se queda congelado y no pasa nada. A mí me parece que no hay las condiciones políticas para que haya consenso, y una de las piezas claves para que una reforma electoral sea exitosa es que haya consenso, porque al final de cuentas estás poniendo las reglas del juego, y los jugadores están participando. Nos ha pasado que cuando se levanta de la mesa alguien, pues después hay otra reforma, y por lo tanto no funciona y no es exitosa. Sin embargo, lo que creo es que, desde mi punto de vista y mis buenos deseos, es que se congele esa reforma. Que se congele porque no hay tiempo, como dice el consejero Nassif, no hay tiempo, porque además tendríamos que hacer no nada más la reforma constitucional, sino la reforma legal. Y la reforma legal tiene que estar aprobada 90 días antes de que inicie el proceso electoral 2024, que es en septiembre. Eso sería que tendríamos más o menos en junio para el límite para hacer una legislación única que es la que propone López Obrador. Se ve súper complicado, pero bueno, todo puede pasar. Ahora sí estamos en momentos de cambios extremos. Vamos a ver qué sucede. Seguimos platicando sobre la reforma electoral después de la pausa. Estamos en Heraldo Televisión. Este programa se llama Contra Cara. Yo soy Luis Cárdenas y tengo cuentas en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Quay, en TikTok, en todos lados, arroba Luis Cárdenas MX. Síganos aquí en la casa, arroba Heraldo TV. Seguimos con más. Muy buenas noches. Seguimos en Heraldo Televisión. Estamos platicando sobre la reforma electoral. Oiga, nos quedamos con algunas cosas en el tintero antes de irnos a la pausa. Bueno, pues, ¿qué están proponiendo en Morena, en la 4T? ¿Qué está proponiendo el oficialismo que preocupa tanto? Son varios puntos y yo quisiera que los platicáramos rápidamente. Primero, el presidente y la 4T están proponiendo que los consejeros del INE, bueno, se reduzcan, uno, y dos, que sean votados por usted y por mí y por todo el mundo. Que hagan una campaña, de hecho, para que sean votados. Está medio extraño esto y te lo quiero preguntar, Fernando, ¿hay algún país en el mundo en el cual suceda esto? ¿Qué opinas de que los consejeros sean votados? Partidos democráticos, no. Partidos que realmente sean democráticos, me parece que ha habido intentos de que se elijan los jueces, pero en algunos países los jueces de bajo jurisdicción son los que se eligen, pero al final de cuentas no, aquí los árbitros electorales, ya lo dijo la Comisión de Venecia que es el órgano especializado en materia electoral del Consejo de la Unión Europea, que eso debilitaría totalmente la democracia. Ahora, imaginémonos realmente lo que podría ser, imagínate que las personas expertas en materia electoral tuvieran que ir a hacer campaña para convencer a la gente de que son el mejor perfil para hacer una función que es especializada y que se necesita de conocimientos especializados. Entonces, creo que sería una cuestión muy peligrosa porque también no nada más está proponiendo al INE, sino también a los magistrados del Tribunal Electoral. Entonces, los organismos constitucionales autónomos y en este caso el Poder Judicial no se legitiman por las mayorías, sino se legitiman por la ley, por el derecho, por la Constitución, por sus sentencias. Entonces, aquí, parecería que sería un concurso de popularidad, un concurso político para ver quién tiene que ser el árbitro electoral y el juez electoral, cosa que, de verdad, no entra en un modelo democrático. Es que aquí das en el clavo en un tema y yo te quiero preguntar, Arturo, como integrante de un think tank, o sea, técnico, especializado, tener que ir a hacer estudios, viajar al extranjero, hablar otros idiomas, si nomás es contar votos. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Dice mi abuelita, ¿no? O sea, ¿por qué necesitamos consejeros o árbitros electorales que sepan algo más que leer, escribir en la tabla del 5? A ver, yo creo que de entrada es un cargo sumamente técnico y sumamente especializado, ¿no? Además de que es un alto cargo dentro del Estado mexicano, o sea, es, digamos, la función de las elecciones, inclusive hay países como Costa Rica, Bolivia, además, que le llaman el poder electoral, ¿no? Es como un cuarto poder dentro de su orden constitucional, la función electoral. Y yo creo que la función electoral es sumamente especializado en México y en cualquier parte del mundo. Hoy en día, organizar una elección ni organizar una elección, en México se organizan elecciones para 93 millones de personas, que es más o menos el padrón electoral, tienes que organizarlo para todo el universo de posibles votantes. Además, con todas las etapas que lleva, hay que regular a los partidos políticos, el modelo de comunicación que implica pautar y revisar, que se transmitan todos los días en todas las concesionarias permisionarias de radio y televisión, los spots de los partidos políticos y que nadie más transmita a algún otro. El tema del financiamiento público y la fiscalización, la autoridad electoral es quien le da el dinero, o sea, recibe el dinero del Estado y se lo reparte a los partidos políticos. El tema de las campañas electorales, lo hemos visto, ya están en campaña cuando los tiempos electorales ni siquiera han iniciado y pues hay que estar regulando a todos los actores que cumplan ciertas reglas que no caigan en excesos. El tema del padrón electoral, eso es sumamente complicado y sumamente importante. El padrón electoral se creó precisamente después de la elección del 88, esta elección en la que nunca supimos ni cuántas personas votaron ni quiénes votaron y se decía que votaban los muertos, que votaban cualquier cantidad de personas, se creó un padrón la verdad es que sumamente confiable y sumamente depurado. Esto sí, hay muchos países que no logran tener un padrón de esta calidad. Y digamos, hay un montón de facultades que tiene la autoridad electoral, varias de ellas propias de la organización de otra elección y otras tantas que le hemos ido adicionando por esta desconfianza en el sistema electoral, por estas acusaciones muchas veces infundadas de fraude electoral que hacen que esta sea una función realmente compleja y que realmente requiere un trabajo de un cuerpo experto, un órgano colegiado con mucho conocimiento y mucha experiencia. Ahora, también hay una propuesta que tú nos explicabas hace un momento, Arturo, que yo quisiera que tú nos trataras de explicar también, Fernando, porque a mí me sigue sin quedar claro cómo va a estar esto de los diputados y los senadores. O sea, la verdad es que está muy difícil de entender, muy civilino, muy abstruso aquí el tema. ¿Cómo podemos entender lo que están proponiendo? O sea, ¿ya no habría votaciones de plurinominales o más bien ya no habría mayoría relativa? O sea, ¿por quién vas a votar cuando vayas a la boleta si esto pasa? Pues votarías por el partido más que por los candidatos porque lo que se va a eliminar es la mayoría relativa. O sea, tú votas por X candidato, ya no va a pasar eso. Vas a votar por una lista en cada uno de los estados, va a haber 32 listas de que los partidos políticos van a presentar que estos son mis candidatos. Y entonces, va a haber una representación proporcional pura derivado de cuánto porcentaje de votación tengas y con las fórmulas que se van a desarrollar de consciente mayor y resto mayor. Pues entonces, serían quienes serían los diputados que van a ser 300 y los senadores se queda en 96 de senadores. Esto me parece que lo que va a fortalecer es que pues los candidatos de los partidos políticos no tengan realmente una conexión con la ciudadanía. Y lo que va a pasar es que como son listas cerradas, los partidos políticos van a decidir quiénes son estas listas de representación proporcional y por lo tanto, yo creo que va a haber una mayor desafección de la ciudadanía hacia la cosa pública y hacia sus propios representantes y además pues también debilitaría estimaciones a los partidos políticos pequeños y favorecería a los mayores. Vamos a suponer que yo quiero votar por, no sé, por Fernando Gesto. ¿Cómo le haces para votar por Fernando, Arturo? O sea, él está en algún partido político, supongo, tiene que estar en un partido político, entonces en la lista ¿cómo garantizas que tu voto sea para él y no para otro que también está en la lista? Es que ya no es un voto por una persona individual, es un voto, como dice Fernando, por un partido político y la lista que postula un partido político. A ver, el sistema que tenemos hoy en día es un sistema... ¿Esa lista puede cambiar? Esa lista podría llegar a tener sustituciones, pero una vez que... O sea, hay un momento en el que ya se define, ¿no? Mientras los partidos lo están armando, registran la lista, unos días posterior al registro puede haber cambios, pero una vez que, digamos, ya unos días previo a la elección, el día de la elección, ya no podría cambiar la lista, quienes están ahí son los que están ahí. Hoy en día tenemos un sistema mixto que abarca mayoría relativa y representación proporcional y creo que es un sistema bastante bondadoso porque lo que da es que la gente puede elegir quiénes son sus representantes de manera directa, el que tiene más votos gana, hay 300 distritos para esto y el que tiene más votos gana, así de simple, pero tampoco desconoce que hay partidos políticos que tienen cierta representatividad y cierta fuerza en la ciudadanía y mediante una fórmula de representación proporcional se les asignan lugares dentro del Congreso para equilibrar estas fuerzas. Por eso tenemos congresos plurales hoy en día, vamos a suponer hay ciertos lugares en los que es muy peleada la votación. Vamos a suponer que el partido mayoritario tuvo el 35% de la votación y ganó y su diputado estará en el Congreso, pero un partido que tuvo 30% o 25% es una buena cantidad de votos y si no hubiera la representación proporcional esos votos se quedarían sin estar representados. La representación es lo que permite. Ahora, transitar a un sistema únicamente representación proporcional creo que es un cambio muy importante que pasa además porque habría que fortalecer o habría que reformar los procesos que hacen los partidos políticos para seleccionar sus candidaturas porque si no va a pasar lo que dice Fernando te van a presentar listas con mucha gente que es impresentable que es totalmente impopular que la ciudadanía no lo quiere pero que están ahí metidos en la lista porque la gente no tiene el poder de escoger dentro de esas listas. Ahora, el otro asunto que también llama la atención es la sustitución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ¿eso cómo lo entendemos? No, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a seguir lo que se va a desaparecer lo que se está promoviendo son los tribunales electorales locales o sea, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México el Tribunal Electoral de Nuevo León y esto lo que desde mi punto de vista se está haciendo es que se está atendiendo contra el federalismo electoral y contra el federalismo nosotros tenemos una historia México de que a base de reformas hay más guerras el federalismo se ha fortalecido y hemos tratado de instar a orlo y el federalismo electoral ha sido y con esto lo que va a pasar es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a ser primera instancia para resolver todas cualquier tipo de impugnación de tribunal perdón de elecciones locales lo que pasa lo que pasa hoy en día es que si tú tienes alguna impugnación alguna demanda contra una cuestión de las elecciones del Estado de Nuevo León te vas primero al Tribunal Electoral de Nuevo León y después de ahí te vas al Tribunal Federal lo que va a pasar es que se elimina y esto lo que podría generar es que una carga de trabajo impresionante para el Tribunal Electoral que traería yo creo que dilación en la resolución de los asuntos ahora hay algo que me llama la atención y es el movimiento en la sociedad civil y voy a poner entre comillas la sociedad civil porque este tipo de asuntos y de temas seamos francos se debate en el círculo rojo se debate en un círculo muy 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 pequeño de la sociedad de lo que a lo mejor debería de debatirse tú decías hace rato sobre el tema de formar ciudadanía a lo mejor sí es importante pero en un país en donde pues una gran cantidad de personas vive en la pobreza laboral que no tiene lo suficiente para comer pues no necesariamente tiene como que los temas políticos en primer nivel hay una campaña que está en las redes sociales están convocando a una marcha que se va a llevar a cabo el próximo domingo 13 de noviembre si no me equivoco es la marcha por la democracia con el hashtag el INE no se toca domingo 30 de noviembre a las 10.30 de la mañana ahí están haciendo una convocatoria a la marcha si nos está viendo ahí está la convocatoria y además están bajando stickers y camisas y bueno muchas cosas hashtag el INE no se toca el INE no se toca es que esto es lo que yo también me pongo a pensar pues tampoco es que sea súper perfecto o sea habría cosas que a lo mejor sí tendríamos que debatir o no no hay nada bueno en estas propuestas del oficialismo a ver yo creo que hay que verlo como con cuidado me parece que estas campañas de la sociedad civil creo que el fondo es estás hablando de el presidente digamos está atacando a una de las instituciones que genera más confianza entre la ciudadanía si bien decimos siempre que tenemos un presidente con alta popularidad bueno el INE es igualmente popular que el presidente entonces están enfrentando ahí dos titanes se anda por ahí como en el 60% la última encuesta que vi de la popularidad del INE era 68% de confianza en la ciudadanía y además otro dato muy importante que también los militares andan ahí claro pero estás presentando es la institución del Estado mexicano que en los últimos años más se ha enfrentado al poder a los excesos y abusos del poder el desgaste que ha tenido el INE por digamos meter en cintura a gobernantes dirigentes y demás que constantemente violan la ley electoral es muy alto y ha sido un enfrentamiento abierto de ambos lados el INE con las herramientas y las atribuciones que tienen y los demás con su aparato de comunicación entonces creo que esto lo hace complejo yo no yo no creo que yo creo que sí hay que defender el INE hay que defender a nuestra democracia porque nos ha costado mucho tenerlo y cuesta muchos años construirla pero se puede destruir en cualquier momento pero sí creo que más bien lo que se debería de dar paso es a mesas de análisis serio para hacer de manera detallada un estudio y un análisis de qué es lo que se necesita en el sistema para fortalecerlo pero aquí viene un tema y es la discusión pública hacia la sociedad civil hacia la de veras hacia la mayoría de la gente hacia los que utilizan el transporte público hacia la gente que está en la chamba todos los días la narrativa que vende el presidente es más que clara nos robaron la elección del 2006 este INE o IFE en ese entonces nos robó la elección del 2006 no dejó llegar al movimiento ¿cómo combates esa narrativa? porque hay millones de mexicanos que la creen a pie juntillas la narrativa es que pudo llegar en 2018 a la presidencia y que fue con un organismo electoral con las reglas del juego con las reglas de equidad que se pautaron y que se hicieron de consenso entre las fuerzas políticas dice de lo que platicaba Arturo hace un rato de las democracias simuladas Norberto Obvio dice que para que una democracia realmente sea democracia los que hoy son minoría mañana puedan ser mayoría y eso es precisamente lo que ha pasado en los últimos años en México los que eran partidos minoritarios como fue Andrés Manuel en 2006 lograron con las reglas del juego que impusieron y bueno que hubo consenso entre las fuerzas políticos logró ser mayoría y eso es lo que se está tratando de buscar trastocar y me parece que eso sería lo grave romper con las reglas de equidad mejor que el otro no logre ser imagínate si ya pudo uno llegar a ser tan poderoso ni modo dejar que otro vaya a volver a ser tan poderoso yo creo que esta narrativa de fraude que maneja el presidente y varios de sus allegados desde 2006 es una narrativa ya agotada y ya terminada incluso todas las elecciones tienen su fin y la del 2006 tuvo su fin se agotaron todas las instancias como ha pasado en otros países donde ha habido elecciones competidas en Estados Unidos muy recientemente en Brasil en Perú en Ecuador las elecciones cada vez son más competidas pero más lo que se le olvida es uno de esa autoridad electoral esos consejeros y consejeras no hay uno solo que siga en funciones ni uno solo de los del 2006 además después de eso vino una reforma que él y su gente mismo plantearon y que implicó la cabeza de varios consejeros y consejeras y el cambio de reglas muchas de las reglas que tenemos hoy en día y que le incomodan además con este sistema electoral fue con el que él ha ganado y con el que me parece que su partido ha sido el más ganador de los últimos cinco años o sea de 2018 de pasar de tener cero gubernaturas el día de hoy tiene 22 gubernaturas si estas reglas que le han permitido el ganar que han permitido que haya alternancia y demás le parece que son reglas que propician un fraude electoral entonces la verdad es que habría que o sea su cambio tendría que ser radical y habría que ver si con estas nuevas reglas es tan ganador o sea me parece que ella es una narrativa que él mismo trae desde entonces pero que se diluye con lo que ha pasado de los últimos años o sea Morena se creó para las elecciones de 2015 y desde entonces ha ganado en todas las elecciones más a veces más y a veces menos pero en la visión de muchos pues no ha cambiado o sea en la visión de muchos millones de mexicanos hay una institución que ha atropellado la democracia que favoreció a los poderosos y a los conservadores es ahí en donde no veo una narrativa ni de los especialistas ni de la oposición misma bueno ni siquiera del mismo Instituto Nacional Electoral que por ahí alguien me decía no pues es que el INE no tendría por qué estarse defendiendo de esto ustedes creen que sí o que no me llamó la atención a ver si lo podemos rescatar por ahí en un momento lo que dijo Lorenzo Córdoba hace poco cuando ya de plano le preguntan fue a pregunta expresa pero llama hasta el feminismo hasta el movimiento feminista a defender sus causas o sea a que pueda ayudar y ahora sí que diríamos échame un paro o sea entrale también a defender creo que lo tenemos por ahí ante los intentos por desmantelar el modelo electoral y las intenciones de quienes pretenden impulsar reformas regresivas me parece que es necesario que el movimiento feminista también incorpore en su agenda la defensa global más amplia de la democracia de los logros que hemos conseguido y que se apunte a cómo mejoramos lo que tenemos no a desmantelarlo no a las regresiones si queremos consolidar la paridad tenemos que luchar por defender a la democracia al pluralismo sin el que la paridad no tiene ningún sentido la equidad de las contiendas y la autonomía de las instituciones ya que como he señalado en otras ocasiones los grandes logros de la democracia mexicana son logros colectivos ¿cómo ven? o sea ¿esto le dice algo a la mayoría de los mexicanos? ¿te dirá qué? porque o sea lo que ahí establece el consejero presidente es que bueno hemos podido tener paridad de género hemos podido tener representación de minorías hemos podido tener alternancias porque las reglas de la democracia se han respetado y hemos mejorado entonces esto nos ha permitido a que tengamos una democracia mucho más incluyente pero tenemos que tener una base y que ya está la estructura de nuestra democracia electoral ya está entonces tenemos que defender lo que tenemos y si queremos cambiar es para mejorar no para retroceder y pareciera que lo que estamos lo que estamos viendo como propuesta de la iniciativa de presidente es para pues ir para atrás entonces son mensajes que tendrían que calar que no tendría que ser chamba del consejero presidente hablar de posiciones políticas pero que creo que pues la sociedad y la sociedad civil y la ciudadanía pues tiene que saber las implicaciones de lo que es el INE yo insisto en este tema de lenguaje a lo mejor porque es algo que me gusta lo que me dedico etcétera pero lo quiero comparar lo que acaba de decir Lorenzo Córdoba en donde habla así del pluralismo de la necesidad de enarbolar defensas con por ejemplo lo que dice pues una de las preferidas corcholatas del presidente López Obrador que está en puntero ¿no? cualquier encuesta prácticamente pone a Claudia Sheinbaum a la cabeza y dijo hace poco en el marco de muchas declaraciones que llega a dar la jefa de gobierno esto sobre la reforma electoral escuchemos lo que se quiere ahora es una verdadera democracia lo que se quiere ahora es sustituir al Instituto Nacional Electoral por un instituto de elecciones y de consultas ¿verdad que estamos de acuerdo que se le consulte al pueblo cuando es necesario? ¿verdad? ¿verdad que estamos de acuerdo en que haya una verdadera democracia? ¿quién está de acuerdo? ¿sabes por qué quiere López Obrador desaparecer al INE? creo que son dos razones muy sencillas primero porque tiene miedo de perder las próximas elecciones y segundo pues porque es un cuate que no sabe perder Fete siempre ha sido mal perdedor jamás en su vida política ha aceptado una derrota bueno a ver ¿qué opinan ahí al respecto del tema? también ahí estaba Ricardo Anaya pues en estos asuntos en donde ya esto está muy politizado y en donde parece que pues si estás con el INE es que estás en contra de la 4T si estás a favor de que desaparezca el INE es que estás a favor de la 4T a ver yo creo que el presidente y eso hay que reconocerlo es un genio de la comunicación o sea sabe comunicar muy bien y no le habla a todos los mexicanos le habla a su base dura que por un lado le creen incondicionalmente o sea lo que diga el presidente es totalmente incuestionable y por el otro lado como tú dices el tema electoral es un tema sumamente técnico ¿por qué las narrativas no empatan? porque mientras el presidente trae una narrativa que es popular justamente la defensa es a partir de argumentos y de datos y la verdad es que las cosas no compaginan él da generalidades como lo vimos ahorita a Claudia ¿verdad que quieren más democracia? pues claro todos queremos más democracia ¿verdad que quieren que los consulten? pues claro y en la constitución están las herramientas para consultar son preguntas a las que prácticamente nadie diríamos que no ¿quieren más democracia? hijo el que diga que no quiere más democracia está viviendo en el país incorrecto entonces habría que se vaya a Corea del Norte o a otro país y parte generalidad es hubo fraude en la elección de 2006 esa fue su narrativa y continúa con esa narrativa claro no habla de la elección de 2018 no habla si hubo fraude en la elección de 2018 o no habla de elecciones en las que le conviene entonces acomoda esa narrativa y la verdad es que esa narrativa a pesar de que haya datos y argumentos pues él la maneja a su gusto creo que es el tema estamos por cerrar ya el programa el día de hoy y yo quisiera que cerráramos con una reflexión muy rápida ¿qué pasa si no allí insistía al principio del programa y decía mantengamos este pensamiento por un momento? ¿qué pasa si de repente ya no existe el INE? ¿qué pasa si esto desaparece? ¿cómo ven a ese México? ¿un México en donde las elecciones las controla el gobierno el partido en el poder? ¿qué ven? ¿qué México es? pues un México que algunos de nosotros creíamos que se había acabado que se había acabado que era el partido hegemónico que era un gobierno en donde era pues un totalitarismo de un partido en donde creo que la ciudadanía quedaría olvidada en donde creo que sí habría una polarización y esta narrativa de la polarización en donde seguiría y pues se aumentaría y donde se perdería una de las principales características de la democracia que es la tolerancia en donde nuestra sociedad creo que y no nada más es decir desde el punto de vista electoral pero es la narrativa que se está dando y que si se logra poner en la constitución esa narrativa entonces la democracia como ideología como una no nada más forma de gobernación sino una forma de vida como establece nuestra constitución sí se pondría en riesgo y en ese sentido creo que se perdería pues perderíamos o retrocederíamos inclusive más de 30 años porque al final de cuentas si bien el PRI también tuvo los 70 años hubo instituciones hubo construcción de instituciones y creo que ahorita es acabar con las instituciones Fernando Gesto muchísimas gracias por estar con nosotros Fernando muchísimas gracias Luis y estaremos atentos para el debate en la Cámara de Diputados vamos a ver vamos a ver qué pasa si se congela si pasa a ver qué sucede y para cerrar cuéntanos Arturo a ver yo creo que sería una regresión grandísima una regresión que la gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos no nos tocó vivir en donde no había elecciones no había competencias no se permitía el registro de nuevos partidos políticos y en donde los derechos eran mucho más acotados no había plenas libertades ni pleno ejercicio de derechos y creo que no queremos vivir en ese país como bien lo dijiste hace rato las elecciones pues tienen un costo sí la democracia tiene un costo pero es mucho más caro no tenerla y creo que no queremos llegar ahí hay que cuidar y defender nuestra democracia Arturo Espinosa mil gracias por estar aquí con nosotros muchísimo gusto Luis muchísimo gusto Fernando y sobre todo gracias a usted ya nos volvimos a desvelar descanse sueñe bonito sueñe con un México democrático o no a lo mejor no quiere un México democrático no sé sueñe bonito nos vemos yo soy Luis Cárdenas esto fue Contra Cara bye bye no sé no sé no 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 Gracias por ver el video.